hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal en este vídeo veremos cómo podemos obtener un dólar a través instantáneamente a través de esta nueva ptc que es nueva y está comenzando a pagar primero que nada accederemos a través del link que dejare abajo en la descripción es muy importante entrar a través de ese link porque debemos registrarnos como referidos de otra persona por si yo les dejo el link abajo en la descripción venimos a la página y vamos a registrar y llenamos completamente este formulario con su nombre de su dirección de correo lo confirman el usuario con el que quieren verse en la página confirman la contraseña rellenan el captcha aceptan los términos y termina yo ya tengo la cuenta voy a ingresar en login ingresamos colocamos nuestros datos rellenamos el captcha y ingresamos nos aparecerá esta página la cual es la página principal y luego nos vamos a este panel que aparece acá le damos air money y luego clicamos acá para comenzar a ver los anuncios cuando ingresemos cada 24 horas nos aparecerá que los anuncios están bloqueados están cargando esto se debe a que debemos clicar primero aquí para desbloquearlo incluso aquí lo dice clic en el anuncio para desbloquear los otros clicamos acá vemos el anuncio esperamos que cargue la barrita verde acá está ya ha cargado la barrita verde es muy rápido clickear la imagen que esté al revés en este caso es esta esa es la cacha se nos abre una ventana emergente la cerramos y nos aparece gracias por ver cerramos la ventana y el anuncio se ha contado bien ahí varias categorías de anuncios se diferencian en precio y en tiempo al cual ustedes se darán cuenta así como acabo de resolver el captcha ahora ustedes resolverán cada uno de los anuncios que muestra la página para no hacer algún vídeo prefiero adelantar y mostrarle unas cosas por acá que son de importancia deben saber la página cuando entra cuando referido te regala inmediatamente un dólar de los cuales yo tengo 0.40k porque he rentado cuatro referidos ya para ello te regalan un dólar entrando como referido y se van a esta parte de acá rentar referidos rent referrals la parte izquierda del panel ingresan ahí y aquí tendrán una barra y tendrán una barra donde les muestra que ustedes pueden comprar dos referidos por 0.30 los cuales durará tendrá una duración de un mes les aconsejo que lo hagan inmediatamente cuando se registren incluso antes de ponerse a aplicar los anuncios para que en siete días puedan obtener los dos dólares que es el mínimo de cobro que tiene esta ptc y que además hasta el momento el retiro se hace simplemente por paypal es el único sistema de cobro con el que cuenta la página aquí está paypal además de eso los administradores de la página han estado enviando un mensaje con el cual debemos verificar la cuenta acá está el administrador porque anteriormente ellos estaban pidiendo que se enviara el documento de identificación para validar la cuenta y luego enviaron este mensaje en vista de que muchas personas se atuviaron de enviar los correos porque tenían miedo de enviar su documento a través de una persona que realmente no conoce aquí está si no quieren enviar el correo por miedo etcétera tú puedes enviar una selfie con el nombre de usuario escrito en una hoja pero que se vea bien a el email este email que ve aquí entonces ustedes agarran se toman una selfie con el usuario de su cuenta escrito en una en una hoja y que se vea bien que sea una foto que tenga buena apreciación y le envían alguno de esos dos correos que está ahí para que su cuenta sea verificada para cobros bien cuantos referidos rentados tienen se muestra en la parte de aquí en el panel izquierdo render referada ahí están clicamos allí y nos dirige a esta parte deben tener esta opción marcada en enable para que los pagos de los clic que hacen sus referidos sean enviados directamente a la cuenta el balance de su cuenta aquí están si no mal recuerdo yo puedo volver a alquilar los dos referidos más cada siete días aquí está por tanto cada siete días tú puedes tú puedes rentar más referidos que te duran un mes es decir que puedes rentar 8 referidos al mes bien en un próximo vídeo quiere mostrar de las pruebas de pago de esta nueva ptc y además mostraré cómo postear la prueba de pago en el foro ya que los administradores también han estado enviando mensajes con pertenencia de que si no se publican en el foro muestras de pago no se podrán cobrar futuros futuras monetizaciones y bien eso ha sido todo por el vídeo no olvides suscribirte darle me gusta el vídeo nos vemos en una próxima ocasión